Suave lluvia Sobre el mar Me resisto a escuchar Lo que no se pueda dar Y en tus brazos me vuelvo a elevar Por la suma de los dos Se desliza la verdad Como el tiempo llega a un fin Y en tus labios puedo sonreír Si la luna viene a mí Si la luna viene a mí Clara vista por el sol Quiere ahora ser mejor Todo lo que vos decís Se convierte en algo para mí Si la vida viene así Si la vida viene así Será, será, será Será, será, será Suave lluvia Suave lluvia sobre el mar Me resisto a escuchar Lo que no se pueda dar Y en tus brazos me vuelvo a elevar Será, 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 será Será, será, será ¡Suscríbete! 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 A tu silencio al fin, al día que soñé y es A tu silencio al fin, al día que soñé y es Luz de tu amor Es mi corazón agitar, agitar Es a mi razón, deambular, deambular No preguntes más amor, poco queda por acá, ya no es tiempo de pensar Las respuestas no vendrán, de esta nube de piedad, de esta especie de verdad Es mi corazón agitar, agitar, es a mi razón, deambular, deambular Y en el gesto de un adiós, yo me voy a donde fue la quietud a renacer Confiscándome el sabor, de este trago de rencor Quieras vida ser mejor Y en el gesto de un adiós, yo me voy a donde fue la quietud a rencor Y en el viento supe descubrir Los colores en mí, sin quedarme sola, frente al mar Yo me pude sentir Y, sin quedarme sola, de esta vez Y, sin quedarme sola, de esta vez Y, sin quedarme sola, de esta vez Agitar, agitar, ves a mi razón, deambular, deambular. No preguntes más, amor, poco queda por acá, ya no es tiempo de pensar. Las respuestas no tendrás, de esta nube de piedad, de esta especie de verdad. Y en el viento supe descubrir, los colores en mí. Sin quedarme sola, frente al mar, yo me pude sentir. Y en el viento. Y en el viento. Yo te vi, fuera del tiempo. Y te vi, yo te vi. Y te vi, fuera del tiempo. Y giré al azar, en la escena gris. Y te vi, yo te vi, fuera del tiempo. Envolví tu amor, dibujé en tu piel, y busqué encender tu alma. I'm sorry for every time I made you cry. I do not know who I am. Y te vi, fuera del tiempo. Y te vi, fuera del tiempo. Y me fui, 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 fuera del tiempo. Gracias por ver el video. 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 Nunca son completamente seres humanos. No... 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 No...